Se cumple el plazo para que las empresas y los patrones cumplan con el pago de aguinaldos, reiteró Martín Luis Morales Acuña, delegado en la zona sur de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Le reiteramos a la ciudadanía que tenemos como fecha máxima para que cumplan la parte patronal con ustedes los trabajadores hasta el día 20 de diciembre con el pago del aguinaldo. Señalar también que por año trabajado tienen derecho como mínimo a una quincena de pago o lo proporcionar por el tiempo laborado. Acudan con nosotros a las oficinas aquí de la Dirección de Trabajo y Previsión Social para que denuncien esta irregularidad e ir con el cuerpo de inspectores a checar esta anomalía. Los trabajadores que no hayan recibido el pago de esta prestación hasta el 20 de diciembre pueden acudir a realizar la denuncia correspondiente en esa instancia. Ubicada a un costado de la unidad administrativa, llevando consigo su credencial de elector. Su identificación, su identificación credencial de elector, una credencial de licencia de manejo, que acredite su personalidad. Y si tiene comprobante de nómina, alta del seguro social, que comprueba la relación laboral, pues nos facilita también el trabajo. El funcionario dijo que las empresas o patrones que cumplan con el pago a tiempo de esa prestación pueden ser acreedores a multas de hasta 50 mil pesos. Sí, por supuesto, mínimamente un 20% sí que incrementa esta anomalía por una práctica mañosa. En general, todos en general, llámese negocio de alimentos, negocio de refacciones, giros de bebida. Una vez que pasa la fecha, Morales Acuña dijo que sí es frecuente la demanda de los trabajadores que acuden a la dependencia estatal a realizar las denuncias para que les paguen su aguinaldo. Con imágenes y edición de Ana Valdés, informo para las noticias TVP, Adriana Tirado.